Los muy buenos días, Francina, gracias por el contacto. No, gracias a ustedes por siempre recibirme en la radio. Francina, bueno, realmente un pedido de ustedes, un comienzo de ustedes que fue en este año donde desde fin del año pasado y principio de este año insistieron por la posibilidad a tener primer grado a la mañana en la escuela número uno y gracias a Dios se pudo dar. Y bueno, más que importante, esa inquietud que surgió también con ustedes. Sí, la verdad que antes que nada, porque no habíamos tenido un nuevo contacto, yo quería expresar nuestra satisfacción, nuestra alegría de que este inicio del ciclo electivo 2020 nos haya encontrado con una respuesta real a una comunidad que estaba organizada y que tenía una necesidad real, que era la apertura de este primer año en el turno mañana y paulatinamente que la oferta académica que tenga la escuela uno para toda la comunidad de general Adenales, bueno, sean los dos turnos, de primero a sexto año. Hemos dado un pequeño primer paso, que la verdad que no es tan pequeño, ¿no? Es importantísimo para todas esas familias que hoy pueden llevar a sus hijos a la escuela en el turno mañana y es importantísimo como antecedente para que más adelante podamos lograr esto de tener cada uno de los años en cada uno de los turnos. Correcto, sí, paulatinamente. Francina, un tema que es candente, que es actual y creo que ustedes como gremialistas de los docentes, el resguardo al docente en esta emergencia sanitaria. Sí, la verdad es que también estamos trabajando mucho en el tema de lo que tiene que ver con la emergencia sanitaria y en ese sentido queremos informar a todos los docentes que nos están escuchando y a toda la comunidad que en el día de hacer se han alcanzado acuerdos con la Dirección General de Cultura y Educación y el Frente de Unidad Docente respecto de cómo nos vamos a manejar en esta emergencia sanitaria. Hay suspensión de clases por 15 días, es decir, hasta el 31 de marzo, pero eso hasta el día de ayer no contemplaba a los docentes. Anoche hemos podido lograr un acuerdo con la Dirección General de Escuelas que contemple que todos los docentes deben permanecer en sus casas también, sobre todo aquellos que tienen cuidado de niños de hijos menores, cuidado de adultos mayores, que tienen alguna patología, que son grupo de riesgo, y garantizar la actividad pedagógica y el servicio alimentario escolar en aquellas escuelas donde haya, con guardias mínimas, es decir, con una o dos personas que se vayan turnando para evitar todo tipo de circulación. La verdad es que, si bien, por supuesto, todos debemos mantener la calma frente a una pandemia de estas características, es cierto que también nos ayudamos unos a otros y nos cuidamos y ese cuidado tiene que ver con aislarse y quedarse cada uno en su casa. Francina, perdón que te interrumpa, y con respecto al plan de trabajo pedagógico, ¿cómo sería? Mirá, la mayor parte de las escuelas lo están haciendo a través de plataformas virtuales o a través de mail o en el caso que, o incluso por grupos de WhatsApp con los padres de los alumnos, en el caso de los alumnos pequeños, pero también existe la posibilidad del papel, digamos, es decir, aquellas familias que, por supuesto, no tienen el acceso a internet o no pueden comunicarse de ninguna otra manera que no sea a través del papel, pueden retirar en las escuelas las actividades que están pensadas desde la provincia de Buenos Aires para esta situación de contingencia. Es decir, que está garantizado para todos los niños, niñas y adolescentes y adultos la continuidad pedagógica a través de la distinta documentación que se está orientando por los distintos canales de comunicación. Franchina, Carlos Dannemert, te saluda. ¿Desde cuándo van a implementar los docentes no ir a las escuelas? A lo de hoy, digamos, cualquier indicación en contrario está mal. Bueno, digamos, lo que vale es lo que yo les estoy comentando, que es que cada uno se tiene que cuidar, tiene que estar en su casa. Y además de eso, es muy importante lo que me preguntás, porque una de las dudas que surge enseguida es, bueno, qué licencia o qué documentación tienen que presentar los docentes para justificar no ir a la escuela y estar en su casa. Bueno, sobre eso es muy importante aclarar que todo lo que tiene que ver con el circuito administrativo para justificar la inasistencia todavía no está especificado. Cualquier comunicación que circula sobre eso es falsa. Estamos esperando que haya un circuito oficial y a partir de ahí lo vamos a comunicar, nosotros lo vamos a comunicar a través de nuestros canales de comunicación, nuestra página de Facebook de Suteba General Arenales, bueno, por supuesto a nuestros afiliados a través de los canales que tenemos con ellos, pero estén atentos porque todas las comunicaciones que actualmente están circulando no son reales. Francina... ¿Eso sería lo mismo para todos los docentes? Sí, para todos los docentes es lo mismo. Nosotros, lo que yo te comentaba es cómo le hacemos llegar a nuestros afiliados la noticia, ¿no? Pero en realidad todo lo que estoy contando es para todos los docentes, por eso les pedimos a través de ustedes, a los docentes que esperen las comunicaciones oficiales, que no den crédito a comunicaciones que circulan y que no se sabe de dónde provienen. No, realmente más que importante, Francina, esta información, esta noticia, que creo que ya más que nada a partir de mañana va a tener entrar en su cauce normal porque se han ido enterando ahora de lo que está sucediendo en la mañana de hoy aquí en General Arenales y toda la región en lo que respecta a los docentes. Y bueno, creo que tratar de cuidarnos, cuidarnos entre todos, es para salir de esta pandemia que tenemos en nuestro país. Sí, sí, sin duda es muy importante aislarse, digamos, los docentes que no concurran a la escuela porque están al cuidado de niños, adultos o porque son factor de riesgo. Es muy importante que se aíslen, que se queden en su casa. La única manera de no propagar el virus es no circulando y en ese sentido, bueno, tenemos que colaborar entre todos. Nosotros también, en nuestra delegación de General Arenales, vamos a reducir el horario de atención y vamos a tratar de que solo sea en casos estrictamente necesarios que la gente se tenga que acercar, pero si no, vamos a acabar las dudas, preguntas y todo lo que tiene que ver con nuestra atención sindical a través de los canales telefónicos o virtuales. ¿Cuál va a ser el horario si ya está dispuesto para la oficina de Arenales? Perdón, no te entendí la pregunta. Si ya tenés dispuesto el horario, ya que se va a reducir el horario de atención, ya lo tenés estipulado, ¿se puede saber? Sí, de 10 a 12 del mediodía. Todos los días, de 10 a 12 y solo para entrega de bonos y cuestiones de salud. Todo lo demás lo vamos a atender telefónicamente y, bueno, por las vías virtuales. Esto es muy importante porque también nosotros tenemos que colaborar para que la gente no circule y creemos que además, por supuesto, que haya una delegación abierta implica que hay una persona que está atendiendo a ti y esa persona también se expone. Entonces, cuidamos a nuestra compañera que va a estar atendiendo, por supuesto, todas las vías, pero también cuidamos a cada uno de nuestros asfiliados. Bueno, Francina, muchísimas gracias por esta información. Creo que más que importante, en el minuto a minuto, lo que está aconteciendo, sin exaltar a nadie, pero solamente por precaución, informar, que es lo que estamos tratando de hacer, informar de lo que está sucediendo en toda la región, especialmente en este caso con los maestros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos difundir la información. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.